¡Hola! Así que hoy ya casi, casi, casi es Halloween y para mí es una época súper divertida y pensé que sería divertido contarles una historia que en verdad a mí me dio muy emocionado miedo y estoy seguro que a mi amiga también le dio mucho miedo cuando ocurrió, pero no sé, creo que a ustedes les va a gustar escucharla y si quieren poderse cómodos y poderse así como que con unas cotufas y estar así como que si escuchan que suena una ventana o algo así y brincar, sería como súper divertido. Pero bueno, sí, si les gusta esta historia no olviden darles deditos arriba a este video, por supuesto suscribirse y no se olviden que estamos sorteando un iPhone 7 Plus y lo único que tienen que hacer para ganárselo es literalmente estar suscritos, así que haz clic allá abajo para que se suscriban y se lo puedan ganar. Pero sí, vamos a ponernos un poco más cómodos porque tengo una historia que contarles. Aquí ya estamos más cómodos. Bueno, ustedes saben que todos tenemos alguna historia donde tenemos un encuentro con un ser como paranormal. A veces escuchamos pasos, a veces sentimos que algo se está moviendo cuando nada se mueve. Les voy a contar la historia de mi amiga Fer y esto pasó hace unos cuantos años cuando ella recién se había mudado a una ciudad nueva y ella estaba viviendo con un compañero de cuarto. Y a mi amiga Fer toda la vida le ha costado muchísimo dormir y como estaba viviendo con un compañero de cuarto era súper incómodo porque cuando ella quería estar despierta, le estaba durmiendo. Así que era un poco difícil para ella porque ella obviamente no quería causar problemas, no quería despertarlo. Así que una cosa que ella hacía siempre era salir a caminar por ahí como para intentar que le diera sueño, intentar cansarse y luego regresar a su casa y dormir. Esta noche que les voy a contar, Fer no pudo dormir y sinceramente yo tampoco después que me llamó histérica contándome todo esto. Y todo empezó cuando ella salió a caminar y ella muchas veces salía a caminar a un parque que no quedaba tan cerca de su casa, pero como ella caminaba bastante, llegaba al parque. Y era un parque seguro, ella podía estar ahí de madrugada y todo porque había seguridad, había como que esa gente que cuida los parques. Entonces ella se sentía súper cómoda caminando en el parque sin problema, lo había hecho muchas veces antes y nunca le había pasado nada. Pero esta noche en particular Fer iba caminando y dentro del parque no había mucha gente, era de madrugada dentro de un parque que tanta gente podía ver. Pero vio a un hombre así bien lejos, que era como solo una silueta y al principio Fer solamente pensó como que ok, es un hombre borracho o cualquier cosa, no hay problema. Lo que voy a hacer es como que me voy a alejar un poquito y voy a seguir caminando porque estaba en una calle que era como recta, que tenía que ir. Era como que había la acera, calle y más acera, entonces era súper largo. Y ella lo vio caminando y dijo no hay problema, simplemente me voy a hacer un lado y voy a seguir caminando por ahí. Pero el problema fue que cuando Fer se acercó más al hombre se dio cuenta que en verdad no se movía como un borracho, se estaba moviendo como alguien que estaba bailando. Y era como un vals, lo que estaba bailando era como hacia un lado, hacia el otro y un paso hacia adelante. Y cada vez que un paso hacia adelante se acercaba más a ella, este hombre. Lo peor de todo no es eso, sino que mientras el hombre se iba acercando, 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 ella poquito a poco pudo verle como sus facciones y eran las facciones más extrañas que había visto en su vida. Era un hombre súper alto, flaco, tenía puesto un traje de esos así como súper viejos que ni siquiera sabríamos dónde los pudo haber sacado y tenía una cara que era perturbadora. Tenía la cara como toda echada hacia atrás, sonriendo así, abriendo los dientes como he mostrado a las encías y todo, con los ojos así súper, súper, súper pelados. Entonces era como una cara de locura total. Y ese hombre todo esquelético, con su cara de locura y su traje viejo y su vals que estaba haciendo, cada vez se iba acercando más hacia ella. Y obviamente viendo a ese hombre tan extraño, Fer lo que hizo fue decir voy a cruzar la acera y ya no quiero cruzarme el camino con este hombre. Y cruzó la acera, pero cuando se dio la vuelta como para ver si el hombre seguía ahí, a ver qué había pasado, a ver dónde estaba, el hombre ya ni siquiera estaba bailando. Se había quedado completamente paralizado y tenía la cara volteada exactamente a la dirección donde estaba Fer. Y viéndola con sus ojos llenos de locura y su sonrisa súper extraña. Pero lo peor no era eso, lo peor es que también tenía un pie así como ya listo para cruzar la calle, como para perseguirla. Obviamente eso es aterrador ver a ese hombre que tal vez te quiere perseguir y que no sabes qué quiere. Así que ella lo que empezó a hacer fue como a caminar en la dirección contraria, pero siempre mirándolo para estar segura que él no lo iba a perseguir. Y mientras ella lo estaba mirando, él ni se movió. Se quedó ahí estático con su cara maniática. Y después de caminar como dos cuadras más o menos, ya Fer se sentía tranquila. Así como que, ok, este hombre loco se quedó ya, yo estoy aquí, ya no hay problema. Y como ya tenían más o menos espacio entre ellos, ya Fer tenía un buen rato caminando de espaldas, que se siente súper raro. Así que ella como que volteó para asegurarse que no había nada detrás de ella, aparte del hombre que lo tenía enfrente. Y justo cuando volteó, hizo así y no pasó nada. Pero cuando devolvió la mirada, se dio cuenta que el hombre ya no estaba ahí y ella sintió un alivio increíble. Fue como que ya, este hombre, no sé qué se hizo, pero no me va a perseguir más. Ese alivio solamente duró como un segundo hasta que vio exactamente frente a ella que se dio cuenta que el hombre había cruzado la calle. No hay explicación de cómo ese hombre pudo haber cruzado la calle tan rápido porque ella lo que hizo fue voltear así y devolver la mirada. Y el hombre ya había cruzado la calle. Y estaba como agachado en una sombra, con la misma cara, con los mismos ojos así abiertos. Y esa sonrisa tan extraña. Ella se quedó viendo al hombre así como, ¿qué hago? ¿Qué hago para escaparme de este ser? Y justo mientras ella lo veía así, empezó a hacer unos movimientos rarísimos. Parecía como una comiquita, una caricatura, algo así. Porque se puso como de puntillas y empezó a acercarse a ella como así como... Pero no lo hacía lento como una comiquita, lo hacía súper rápido. Así que cada vez se acercaba más y más y más y más a Fer. Y ella ya estaba como que aquí, aquí fue el fin. El hombre paró, pero ella estaba justo frente a ella. Y en ese momento, ella lo único que supo hacer era llorar. Porque no sabía qué hacer, no sabía qué escaparse de ese hombre. Y mientras ella estaba llorando, él otra vez empezó a bailar. Estaba bailando con esa misma sonrisa desconcertante y aterradora. Y durante su baile se dio media vuelta y empezó a caminar en la dirección contraria. Fer no quería darle la espalda otra vez a ese hombre porque ella no sabía qué pasaba cuando le dabas la espalda. Así que se quedó mirándolo mientras el hombre se alejaba. Y fue como, ok, se está alejando, se está alejando, se está alejando. Hasta que de repente se dio cuenta que ya no se estaba alejando, sino que se estaba acercando otra vez. Y en ese momento se dio cuenta que el hombre había empezado a correr. Y estaba corriendo exactamente en la dirección de ella con su misma cara, su misma sonrisa, sus mismos ojos. Como ya veía que el hombre estaba corriendo hacia ella ya en ese momento, no se podía quedar parada ni nada. Así que ella empezó a correr, 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 súper duro, lo más rápido que pudo. Y empezó a meterse como por calles así hasta que llegó una calle que era mucho más transitada. Era otra calle principal y ya no podía ver al hombre. No tenía ni idea de qué se había hecho. Era como que se había desaparecido y ya. Pero lo que hizo fue muy inteligente. Se montó en un taxi y se fue a su casa porque no quería seguir haciendo nada cercano a ese hombre. Y para este punto ya eran como las 3 de la mañana. Y me llamó a esa hora y yo me quedé como, ¿qué es esto? Seguramente no pasó nada. Seguramente fue como un hombre así todo raro que se veía con cara de loco y ya. Y sinceramente lo dejamos hasta ahí y fue como que ok, no pasó nada, normal. O por lo menos eso es lo que yo había pensado. Pero a ella siempre le quedó la duda porque ella fue la que vio eso y siempre dijo como que ese hombre no era una persona normal. Ese hombre no era un borracho y ya. Ese hombre era extraño. Así que ella no volvió a ese parque. Pero un día que yo fui a visitarla, fuimos al parque, pero de día ya, ni locas. Íbamos a ir de noche. Y fuimos al parque y como les conté, ahí habían esos guardias que no son como de seguridad, pero son como guardaparques que dan como vueltas en el parque. Y nosotros vimos a uno de ellos y dijimos como que vamos a preguntarle. A lo mejor han visto a ese hombre por aquí antes. A lo mejor lo metieron preso. A lo mejor ha pasado algo. Y le dimos la descripción del hombre. Y cuando le estábamos contando cómo era, que era alto, que era delgado, que te habías puesto un traje, todo eso. El guardia de seguridad se quedó como en shock, estaba así paralizado y nos dijo que no podía creer que esa era la persona que mi amiga había visto. Y nosotros como que, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ese hombre? Y ahí fue cuando nos dijo que esa descripción que le estábamos dando era exactamente la de un asesino que en los años 1880... ...se escondía por esa misma zona en un parque muy similar que había, esperando a que pasaran sus víctimas para estrangularlas. Sinceramente, nosotras nos quedamos como que... ¿Eh? Y nos fuimos a ese parque y jamás planeamos volver. Nunca, nunca, en la vida. Ok, ahí tienen la historia. Espero que no los asustaran muchos. A mí me asustó demasiado y yo no tengo explicación para esa historia. Quisiera tenerles como que algún tipo de dato científico para respaldarla. Pero es que no hay, no hay explicación. Pero sí, de verdad, espero que les haya gustado. Este es nuestro último video de Halloween. Creo que está muy apropiado para verlo. El día de Halloween, para no sentirse así como que aterrorizada como me sentía yo y como se sentía Fer. Pero bueno, sí, les voy a dejar aquí a un ladito el link a mi video anterior donde les dejo ideas para disfrazarse de Halloween. Igual hay muchísimas ideas para disfrazarse de Halloween en mi canal, así que pasen por ahí y revísenlas. Y también allá abajito les voy a dejar el link a mi canal de vlogs. Les subo videos nuevos todos los días, todos, todos, todos. Así que pasen por ahí para que vean nuestras aventuras diarias. Los amo demasiado. Besos. Hasta la próxima. Chao. ¡Feliz Halloween! Chao. 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 Chao.